Las reformas más recientes en la Asamblea Nacional, incluyendo la aprobación del presupuesto 2020, van en detrimento de la población, asegura el diputado liberal Walter Espinosa. Bueno, realmente el gobierno central y la bancada del Frente Sandinista de sacar algo relevante en apoyo para la población no hemos visto nada tan beligerante. Sin embargo, quiero mencionarte que lo único que han puesto a disposición han sido cosas de beneficio propio, según para ellos, y para este gobierno, que de igual forma no abona, no ayuda a todos los acontecimientos sociopolíticos y económicos que está viviendo Nicaragua. Aquí lo más relevante para ellos, y según que están en sus creencias, fue la reforma del presupuesto del año 2019, que gracias a optar medidas drásticas en cuanto al aspecto tributario, pudieron amortiguar un poco lo que es el apoyo al presupuesto del 2019. Pero se vive una realidad que para el próximo año, o los próximos años venideros, no creo que el presupuesto general de la República venga a apoyar y ayudar a la economía de este país. El diputado Walter Espinosa también se refirió a la reforma a la Constitución Política de este viernes en cuanto al nombramiento de héroes nacionales. Hoy, hoy únicamente se hizo una reforma a la Constitución Política, ¿verdad?, en cuanto a nombrar algunos héroes nacionales, ¿verdad?, que quieren hacer unas similitudes, ¿verdad?, y unos comparativos tan insólitos que creen y piensan que van a comparar, valga la redundancia, los tiempos de antes con héroes respetados como fue José Dolores Estrada. El mismo Sandino, pues, te lo puedo mencionar, ¿verdad?, porque hizo historia aquí en Nicaragua. Sin embargo, ellos pretenden hoy querer dibujar en hacer estos nombramientos de héroes nacionales históricos, ¿verdad?, en querer ver a la realidad hoy en día en Nicaragua, pero ni aún así no van a poder, ni podrán, ellos mismos, esa consigna que ellos se tienen es para ellos mismos, no van a poder, ni podrán ya hacer nada, ya es tarde para ellos, ya no se puede hacer más nada. Aquí lo que queremos verdaderamente es lo que pide la población, el cambio que merece Nicaragua, un nuevo alivio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.